¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos David, el Bebo, mi esposa Melanie Y quisimos hacer este cover de Tu Amor para Navidad Para darle alegría y mucho amor a todas esas personas que van a ver este lindo video Así que les deseamos todo, ¡Feliz Navidad! Ya solo quiero tu amor para esta Navidad Que me llenes de luz cuando haya oscuridad Yo solo quiero tu amor para esta Navidad Saber que estoy a tu lado y que conmigo tú estás A mí no me regalen nada, yo solo quiero tu llamada Abrazarte en la distancia y que me digas que me amas Solo quiero que celebremos lo que nos ha dado la vida A pesar de que no ha sido fácil La sonrisa sigue viva Bendemos por los que se fueron Bailemos otra guarachita Cantemos a todo pulmón tus canciones favoritas Diciembre no es para lamentos Contágiame toda la vida Con tu alegría Yo solo quiero tu amor para esta Navidad Que me llenes de luz cuando haya oscuridad Yo solo quiero tu amor para esta Navidad Saber que estoy a tu lado y que conmigo tú estás Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor para esta Navidad Ey, pendiente que te llamo a las once Se coje que una en la línea Yo vi un abrazo por el chat de la familia Me acordé la bicicleta y el Nintendo El triqui-traqui y los patines en línea Solo mi diosito sabe Quien es mi amigo secreto Las hallacas de mi madre Vienen con aroma del cielo Y échale hielo al ron Ya me puse el estreno y vamos pa' la calle Me súbete en mi reno, te trajo un detalle Y a las doce empieza el alboroto Y antes que me ponga borracho, hazme una foto Ay, brindemos por los que se fueron Cantemos otra gaitica Cantemos a todo pulmón Tus canciones favoritas Y siempre no es para lamentos Contágiame toda la vida Con tu alegría La vida es una sola y tenemos que vivirla Aléjate de lo malo y de la mala compañía Jesús es el camino, la verdad y la vida Estemos todos juntos, siempre como familia Yo solo quiero tu amor Para esta Navidad Saber que estoy a tu lado Y que conmigo tú estás Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Para esta Navidad Que me llenes de luz Cuando haya oscuridad Yo solo quiero tu amor Para esta Navidad Saber que estoy a tu lado Y que conmigo tú estás Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Yo solo quiero tu amor Para esta Navidad Yo solo quiero tu amor, yo solo quiero tu amor, yo solo quiero tu amor, para esta Navidad. Esta fue la Biblia que me regaló mis amigos, por eso es que la llevo para todos lados, yo no salgo sin ella. Para todos los bienes tienen que llevarla. Pero allá va, para que la gente vea. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!